A ver Gustavo Francisco Mensaje de Luis Guillermo Vélez al presidente Petro a través de su cuenta de x arroba Luis Guillermo VL Primero, democracia es cumplir las reglas de los procesos electorales. Violar los topes de financiación no es democracia. Segundo, democracia es respetar los resultados de las elecciones. Atacar y desconocer las autoridades locales de otros partidos no es democracia. Tercero, democracia es respetar la libertad de prensa. La violencia verbal contra Vicky Ávila y otros periodistas no es democracia. Cuarto, democracia es respetar la separación de poderes. Permitir y luego negar el hostigamiento de la Corte Suprema de Justicia para presionar sus decisiones no es democracia. Quinto, democracia es respetar la independencia de la justicia. Atacar a la Fiscalía y pretender ser jefe fiscal no es democracia. Sexto, democracia es acatar y respetar los entes de control. Atacar a la Procuraduría y dilatar el cumplimiento de sus decisiones no es democracia. Séptimo, democracia es respetar el Estado de Derecho. Pretender cambios constitucionales por la acción de minorías violentas no es democracia. Ader e Arroba www.aviratμεag сделать lobo con la libertad de prensa. Sexta, democracia es respetar el estado de la corte FORECIRAO, y repetir el sentido именно de cuarenta. Para apagar la alerta de Corte Suprema de Justicia. Gracias.